ca 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 chica con 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 ya estoy listo ca caro honda el salado vamos a esperar hola que tal muchachos yo soy Alejandro yo soy Frank y nosotros somos leyendas el dia de hoy el dia de hoy vamos a tener un video un poco diferente ok porque si como como ya se pueden dar cuenta el dia de hoy empezamos ya Así con, con un, así con, con, con el, ajá, eso, ¿no? Como sé hablar, como, como soy, como nomás no puedo hablar Así mismo estamos empezando este video Muy buen, muy buenos días a todos, buena tarde a todos los que se hacen tarde Este, se acabó octubre, se acabó octubre, se nos acabó el increíble y maravilloso mes de octubre Mes de mi cumpleaños, mes de Halloween ¿Qué hicieron en Halloween? Yo no hice nada, o sea, fue, fue un pedo Porque, o sea, realmente, eh, o sea, el 20, no, el 30, el 30 en la noche Me fui con unos amigos, ¿no? Y entonces, pues ya, el chiste es que bebimos un poco Y luego yo, así todo, todo turulato, me la pasé combinando diferentes alcoholes y demás Y entonces el 31, pues me, me fui a dormir temprano Y luego me desperté con un puto dolor de estómago asqueroso Y luego, pues ya me fui a, 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 pues a, a limpiar un poco el estómago, ¿no? Ustedes sabrán lo que me refiero Y entonces, pues fue un pinche desmadre Porque, pues, ahí estaba yo limpiando mi estómago Y entonces nomás regresaba a mi camita Y así de, a, 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 no quiero hacer nada, mamá Y este, y luego un amigo me dijo Bueno, mami, vente, pues no, no me dijo así Me dijo, tío, vente, eh, que estamos aquí Que queremos, que queremos Ah, porque aparte, mi amigo es de, es de Andalucía Entonces se comen las heces finales, ¿no? Dice, dos, tres, y así Y es muy complicado Así, ¿no? Y entonces me dice Tío, vente, eh, que no me puedes dejar aquí Que hace mucho no nos vemos Y yo así de, wey, lo voy a intentar Y me dijo, no, 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 vente Y yo así de, chingada, wey, me siento del culo, ¿no? Entonces, bueno, ya, al final terminé no yendo Y terminé no haciendo nada en Halloween Yo estoy muy triste por eso La verdad, sí, sí, sí Sí quería hacer algo en Halloween Pero me senté del culo Entonces, ¿pa' qué? ¿No? ¿Pa' qué me arriesgo? Y entonces, aparte, como estoy pobre Estuvo bien porque no gasté Entonces, bueno, unas por otras, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa Entonces, bueno, ya se nos acabó octubre Empezamos noviembre Este, estamos el día de todos los santos El día de mañana, el día de los muertos Para todos los mexas Y este, y así Ahora, eh, bueno, como se han dado cuenta Aquí estoy poniéndoles en la pantallita Eh, un intento Un par de intentos que hice Con el Cell Max Para intentarlo en ocho turnos E intentarlo de una vez sin items Eh, todavía no se logra No, o sea, van a haber intentos Pero todavía no se logra Spoiler alert Todavía no se logra Eh, no van a haber nada Así como de Oh, nomás me lo logré No, todavía no Yo creo que hoy en la tarde Hoy en la noche Tarde noche No lo sé En la noche Eh, lo más seguro es que me aviente Otro stream Y me voy a aventar un stream De puro, puro Cell Max Así poco a poco a poco A darle, a darle, a darle con todo Esta semana Yo creo que esta semana Va a ser Semana de Cell Max Eh, voy a estar pues así Anotando anécdotas Que contarles Mientras vemos Como intento Cell Max Jajaja Para que honestamente No hay mucho contenido Que digamos, ¿no? O sea, no he podido pasar Puta de Broly Entonces no les puedo poner Ese contenido Porque No Eh, no puede Estoy intentando Pasar Cell Max No lo estoy sintiendo Tan, 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 tan Pesado como la vez pasada Eh, por lo menos Los dos primeros O sea El El que es strength Y el que es tech No El que es strength Y es físico No sé por qué Los estoy sintiendo Un poquito más sencillos No sé por qué Pero bueno Eh La cosa es que Eh Se está intentando Cell Max Yo espero que esta semana De hecho pueda darles Un video de Yo pasándose el Max En ocho turnos O yo pasándose el Max En items Eh Special Pose Y que artificial life forms No lo sé Porque por un lado Con los Ginyu Me falta Me falta Gizzy Butter Y por el otro lado No tengo a los Gamma Entonces Bueno Ahora Dicen Que ya no van a venir Trunks y Vegeta Que ahora Van a venir Trunks Eh Trunks Eh Vegeta y Goku Super Saiyan Que son el Veguete Goku O sea que uno Que empieza Haciendo Goku Y luego cuando Hacen el Awaken Ya es Goku y Vegeta Si es eso Si es así Pues va a ser Full Skip Oigan Creo que ahí Si no No queda de otra Esa unidad Está No 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 Están cambiando Mucho ahorita Últimamente Como que han estado Cambiando mucho Que viene Lo cual es interesante Porque Nos quedamos con el Oh no mames Ya no es esto Ahora es esto Y surprise Motherfucker No Pero Pero Este Todavía Todavía no sabemos Exactamente Que es lo que va a pasar Que es lo que va a venir Entonces Eh Como todavía no sacan así el Puta y si sale al rato Neta Porque a ver este video Lo estoy grabando A mis 12.25 de la mañana No Bueno a la tarde ya O sea hace mediodía De Madrid Si al rato sale Alguna mamada De que Ah si Ya en instagram Ya dijeron Cuales van a ser las unidades Que van a salir No es mi pedo Eh No es mi pedo O sea perdón Perdón O sea no es mi pedo Yo estoy grabando En este horario No es como que No voy a subir este video Solamente porque Decidieron subir un post Es más déjame checar Solamente déjame checar No voy a hacerle mal Es que ahorita mismo Estoy subiendo un puto post Y en instagram Dice Ay no si vienen estas unidades Y de pronto así Tómala wey Tómala No 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 se vale Así que Y si no es Este Y si pasa De lo que Se sube el video No No han dicho ni madres Ok No han dicho ni madres No sabemos todavía Que unidad viene Entonces Este Si bien Si Si En lo que En lo que En el transcurso del día En lo que sube este video Eh Dicen Que unidades van a venir Y demás No es mi pedo Ok O sea quejense Ahí en los comentarios Si quieren No importa Yo no fui O sea yo grabé A esta hora Y pues En este momento Ahorita En este momento Específico Todavía no han dicho Quienes van a venir Así que Si ya luego no queda Pues ya no Ya que le hacemos Ya que le hacemos Este Así de fácil Así de sencillo He dicho Entonces bueno La cosa es que No tenemos nada más Puta idea de quien viene Estamos esperando O sea por ahí Dicen que Es Vegeta Trump Luego que ya no Que luego va a ser Goku Vegeta Y luego que no sabemos Y luego que Que igual ya aceleran A no se quien Y luego que igual Y viene mejor Gohan Bestia O sea no sabemos ¿No? Gohan Bestia No no es cierto Es broma Bueno dice que va a venir Para diciembre enero No lo se todavía Porque si Porque no Yo no se Yo no trabajo en Bandai Namco Yo no trabajo en Dokkan Este No se No tengo el contacto De nadie de los de allá Entonces bueno Eso Si ustedes si Pues díganme Díganme Así Ah no wey Es que me acaba de decir Wey Ah no Pues no mames Lo dejas aquí en el comentario De oh wey Este es mi amigo Wey Oh no mames Mi amigo trabaja ahí Ah mira wey No No Ese tipo de cosas Puede ser Puede ser Como pueden darse cuenta Ya me siento mucho mejor Aparte Ay me desperté Super temprano Me caga a la madre Así no se porque O sea llevo Aparte el fin de semana También me desperté Estuvo temprano No hice nada El fin de semana Fue una mamada Así O sea un finche fin de semana O sea no fue desperdiciado Porque vi series y películas Pero Chale O sea era Era fin de semana Y o sea el viernes me dormí temprano Y luego el sábado me desperté Muy temprano O sea me desperté como a las Seis y media de la mañana Y luego el sábado Tampoco hice nada Y luego me volví a dormir temprano Y luego El domingo me desperté A las cinco y cuarto No a las cinco y media de la mañana Y what the fuck wey O sea que molesto No despertarte a las cinco y media de la mañana Un domingo ¿Por qué? O sea es como de las cosas más culeras Que puede pasarte O sea wey Acá te despertaste en domingo A las cinco y media de la mañana Por Wey o sea mediodía Mediodía es un buen horario Para despertarse en domingo Cinco y media de la mañana no O sea nomás no No lo es O sea que mami Que pedo con mi vida Y luego hoy Hoy también O sea pues digo Yo sé ayer me dormí casi todo el día Si Y me senté malito y todo Pero hoy también me desperté A las pinches cinco y cuarenta y cinco de la mañana Que pedo wey Ayúdame O sea que 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 sucede oigan Todo mal Todo mal Todo el culo Pero bueno Mira que le hago Este Esos 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 tipos de cosas que me pasan Así De pronto estoy yo Estoy jetón wey Y de pronto Me da sueño a las cuatro de la tarde Y digo Ay me voy a echar una siesta Media horita No Cuarenta minutitos Chingón Ah no putas Este cuatro horas Ocho y media de la noche Despertándome Que pedo wey Ya no hice nada Y luego Así Me agarro la pinche hueva De me acabo de despertar No Entonces todo el culo Todo mal Todo mal No todo mal En mi vida Pero bueno Si ustedes también tienen una vida Toda culera Déjenlo acá abajo En los comentarios No creo que sea más culera Que la mía Pero bueno Ahí vemos Ahí vemos Este Pero bueno chicos Un poquito Ya se dieron cuenta Del equipo que estoy usando Recomendaciones Y todo eso Esto Pues nada Nada en particular Solamente Si no vas a usar Items ¡Hoya! La gatita de mi roomie Anda queriendo Atacar a mi gatita Ya tú Ándale Un día les Les hago un video especial De las gatitas De los gatitos De mi roomie Y de mis gatitos Y este Pero bueno muchachos Entonces Pues no sé Honestamente Les voy a ser muy honestos Honestamente Quiero subir video Todos los días Sí Sin embargo Se me está Un poco complicando Aparte de Teniendo Las misiones De ser max Y la pendejada De broly Que no han podido pasar No sé exactamente Que tipo de contenido Les gustaría ver Entonces Yo soy de la idea De que un contenido Así donde están viendo Ustedes como madres Intento Al ser max Mientras les platico Y les cuento algo Está cool Según yo ¿No? Porque según yo O sea Yo me cago de risa Conmigo ¿No? Yo veo mis videos Y yo me río De mi mismo Le digo Wey no mal Estoy muy cagado Pero Pero Este Igual ustedes No Ustedes dicen Es un pendejo Es un pendejo Ya que lo callen Es más Me pueden en mute Y nomás ven mis intentos De ser max ¿No? Puede ser También puede ser Pero no importa XDS Chicos Déjenmelo Déjenme acá abajo En los comentarios Escríbame algo Escríbame algo Tantito Oigan así Un comentario Lo que sea No les cuesta nada Cinco minutos Ni siquiera Menos de un minuto Ya están escribiendo algo Ya lo mandaron Ya no sean así Escríbeme algo De lo que quieran Del contenido De mí O de Que ya me calles No sé Hagan lo que quieran Pero bueno chicos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten Comenten Compartan Le prendan a la campanita Para que sepan Oh Frank Subió un nuevo video Y lo ven Y Como dice Alejandro Sigando Cadeando Y Aguas Adiós 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 Adiós